Buenas tardes a todos. La asociación se llama SEAT. SEAT tiene una rama que una es tratamiento, diagnóstico, quirúrgico, otra rama es investigación y otra rama es la labor social. Nosotros vemos niños en vulnerabilidad de condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, recursos económicos. Después, la vulnerabilidad de la comunicación. Por mes atendemos alrededor de 100 a 120 niños. El recurso principalmente es económico porque aunque una servidora y varios médicos no cobran ningún centavo por sus procedimientos, sí necesitamos estudios, sí necesitamos cirugía, se cobra el quirófano, se cobran los tubos de ventilación, se cobran ese tipo de cosas que es prioritario. A mí me gustaría que apoyaran básicamente, si se puede, con algo en especie. Pueden apoyar directamente. Tenemos una cuenta. Si hubiera voluntariado que pudieran hacer que estos niños fueran actividades culturales, les daríamos una tremenda valía como personitas individualizadas. Pónganse a pensar que van a cambiar vidas, que van a tranquilizar papás y vamos a lograr que estos ciudadanos en un futuro sean independientes y les regresan a nuestra sociedad del ciento por uno, porque les ha costado más que a cualquier otro. ¡Gracias!